Con 24 piezas. Con grabados, ¿no? Distintos. Ajá, como religioso. Ándale. Tenemos en 150 con 24 piezas, con 24 piezas en 175. Ya más grande. Igual acero inoxidable. O sea, en 2 pesos cada pieza. Sí, 150 igual con 100 piezas. 190 con 50 piezas también. Tiene colgado mariposas. Igual acero inoxidable. En color negro, ¿verdad? Sí, en negro. En 150, este modelito con piedritas, también en 150. 12 piezas, cualquiera de los dos. Ok, y con pedrería, están muy bonitas. Inoxidable. En fantasía, en 150 con 12 piezas también. 150 igual acero inoxidable. Con 12 piezas cada y viene con un par de aretitos. En 135 igual acero inoxidable. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Nay. El día de hoy nos encontramos en Cosméticos Elena, aquí en el centro de la Ciudad de México. Les llegaron muchas novedades, sobre todo en acero inoxidable. Ya saben que aquí vamos a poder encontrar variedad de productos de este material, como son aretes, cadenas, pulseras, anillos y muchos otros productos. Además, también tienen accesorios para el cabello, como pinzas, donas, diademas, maquillaje también. Bien, si quieren conocer todo lo que tienen disponible aquí en Cosméticos Elena, por favor, acompáñenos hasta el final del video del recorrido. Y también los invitamos a que si no se han suscrito al canal, lo vayan a hacer. Únicamente hay que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse. Le dan clic y listo, ya van a estar suscritos. Es muy rápido, gratis y fácil. También les recuerdo que todos los días tenemos videos en las mañanas y en las noches. Y bueno, vamos a comenzar. Hoy nos va a acompañar Dani en nuestro recorrido. Ella nos va a mencionar alguna información de la tienda y también nos va a ir mostrando los productos. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Me da mucho gusto. Dani, primero, antes de comenzar a ver los productos, ¿te puedo hacer algunas preguntas? Sí, claro. Cuéntanos, por favor, ¿en dónde están ubicados? Estamos ubicados en... ¿Florida? Granaditas y Florida. Ok, están sobre héroe de Granaditas, pero la dirección oficial, si no mal recuerdo, es calle Florida. Florida. De cualquier forma, la dirección completa se las voy a dejar en cajita de descripción. El transporte público más cercano es Metro Tepito o Metro Lagunilla. Está a dos calles y media aproximadamente. La tienda está entre Florida y calle Aztecas. También, para que ustedes tengan esa referencia, justamente al lado está Bolsas Oscar, donde también ya les hemos grabado otros videos. Por allá donde dice WC, hacia el fondo, es Aztecas. Y del lado contrario está la calle Florida. Ahorita les van a mostrar. Cuéntanos, Dani, por favor, ¿cuál es el horario de atención de tienda? El horario es de ocho y media a cinco de la tarde. ¿Lunesa? Todos los días. Ajá. ¿El mismo horario? Sí. Ok, muchas gracias. ¿Cuál es tu forma de venta? Es decir, ¿podemos comprar desde una pieza, solo mayoreo o cómo lo manejan? También manejamos por pieza y también mayoreo. Ok. En acero inoxidable, por ejemplo, me parece que en este caso los anillos van así por cajita, ¿verdad? Ajá. Bueno, los anillos sí es por caja. También, por ejemplo, pulseras, cadenas, rosadins. Pulseras, pinzas, moños y todo eso. Van por paquete que es de una docena. Que es de un solo modelo y ahorita les explicamos, ¿no? Bueno, lo que vendemos por pieza son las sombras, los delineadores y todo eso. Lo que es maquillaje, ¿no? Se podría decir. ¿Qué formas de pago aceptas en tienda? Transferencia o en efectivo. ¿Hay monto mínimo de compra para transferencia? Sí, a partir de mil pesos en adelante. ¿Y envíos realizan? Sí, sí enviamos. ¿Hay monto mínimo de compra para envío? Lo mismo, de mil pesos en adelante. En adelante, ok. Muchas gracias. ¿Tenemos el número para poder hacer pedidos o lo dejo en pantalla? Déjalo en pantalla. Ok, lo vamos a dejar en pantalla y también se los vamos a dejar en cajita de descripción. Muchas gracias, Dani. Ahora sí, ¿qué nos vas a enseñar? Por favor, cuéntanos. Sí, ¿empezamos por los anillos? Sí. Ok. Bueno, tenemos esta que es fantasía, la tenemos en 95 con 24 piezas. ¿Este es infantil o viene medida para adulto? Infantil y es ajustable. Ah, muchas gracias. O esta la tenemos en 80 igual con 12 piezas. Tenemos esta de serpiente igual en 80 con 12 piezas también. O lo tenemos también en este modelo, igual en 80. Como más delgadita, pero más larga, ¿no? Y la otra es como más gruesa, pero más cortita. Tenemos esta en 150 con piedritas en diferentes modelitos. Ok, ¿con 24? 36 piezas. 36, ok. ¿Estos son ajustables, Dani? No, estas no son ajustables. Estos sí vienen por medida. Por medida. Tenemos este en 120, este sí es acero inoxidable con 36 piezas. Ah, bien. Igual es por tallas. También, ok. Tenemos este en 250 con 36 piezas, igual en acero inoxidable, igual es por tallas. Qué bonita. Es como para caballero, ¿no? Viene con diferentes figuritas. Sí, es como... Con grabados, ¿no? Distintos. Ajá, como religioso. Ándale. Tenemos estos en acero inoxidable con 24 piezas en 150. ¿Viene surtido en tallas también? Sí, tiene del 17 al 20, me parece. ¿Todo esto ya de acero? Ajá, esto es acero. Tenemos estos en ojito turco en 280 con 36 piezas. Esta es como ajustable. Ah, ok. En 280. Se ve padre, es como que si fueran dos anillos a la vez. Sí, con las piedritas. O este otro modelito en 230 con 24 piezas. Y ese viene surtido en colores. ¿Y es ajustable o viene de...? No, no es ajustable, es por talla. Ok, muchas gracias, Dani. O este en 150, 24 piezas. Ajá. Este es fantasía. Ah, ok. El ojito viene más grande que el que habíamos visto hace un momento. Sí. O este, como la plateada que habíamos visto, en 185. Acero inoxidable, igual viene en tallas. Gracias, Dani. Esta, por ejemplo, en 150 con 24 piezas es fantasía. ¿Caballero? Sí, para caballero. O tengo este otro modelo. Ajá. En 120 con 24 piezas, igual es fantasía. Muchas gracias. Están muy bonitos también. O estas de cadenas, que son giratorias. En este modelo lo tenemos en 150 con 24 piezas. Y viene surtido, ¿verdad? En negro, plata, en diferentes colores. Tornasol. Y dorado. O lo tengo en este modelo en 150 también, igual con 24 piezas, acero inoxidable. Igual viene negro, tornasol, plateado y dorado. Aquí cambia como que la argolla, ¿no? La argolla es plateada. La otra era negra y esta ya es plateada. O esta, la tengo en este modelo en negro, con 36 piezas. Está en 185, igual acero inoxidable, igual viene por tallas. Es el antiestrés, ¿no? Que le llaman porque va girando. Gira. Tenemos este modelo de búhos, está en 100 con 24 piezas. ¿Esta es fantasía? Sí, fantasía, igual es por tallas. Sí. Tenemos este modelito en 135, es como de animalitos. Ajá, vienen las cabecitas, ¿no? Es como ajustable. Ah, ok. Está en 135, igual es fantasía. Tenemos este también con... Grabado. Grabado de calaveras, es para caballero. La tenemos en 165 con 24 piezas, acero inoxidable también. Sí. O por ejemplo este, para dama, acero inoxidable también, 120 con 36 piezas, igual es por tallas. Y se ve igual como que si fueran varios anillos en... Ajá, viene surtido. Tenemos este también que está grabado, lo tenemos en 120 con 36 piezas, igual es por tallas, acero inoxidable también. Ok, este viene sin pedrería. Ajá, liso pero grabado. Exacto. O tenemos este otro que igual es para caballero, este lo tenemos en 165 también, con 24 piezas, igual es acero inoxidable. Vean, está muy bonito también. Hay muchas opciones. Oh, tenemos este otro modelo en 185, igual viene grabado con 36 piezas, igual es de caballero. Ah, veanlo, y los grabados están muy bonitos también. Gracias. Para que vengan a surtirse para sus negocios, hay muchísimas opciones, perdón, ya sea para... Tenemos esto en dorado, es para parejas en 360 con 36 pares. Ok, o sea, son 72 piezas en total. O tenemos esta igual, igual, 36 pares. Ah, miren. En 360, acero inoxidable también. Todos en dorado. Tenemos este modelo en 220, igual es como religioso, acero inoxidable también para caballero. Igual todo viene grabado. Este lo tenemos en 185, igual es como antiestrés, las figuritas giran. ¿Giran también? Ah, miren, y este viene surtido en formas. Tenemos este otro modelito de ojito turco que viene de diferente figurita. Ay, sí, viene corazón, cuadritos, mariposas. En 280 también. Mira, qué numeritos de modelo. Este otro en acero inoxidable, en 150, con 24 piezas, acero inoxidable también. Ok. Este otro que igual viene grabado, lo tenemos en 150 con 24 piezas. La mayoría de los que hemos visto grabados eran en plata, pero este ya es dorado, también tienen la opción, como les decía, para sus negocios, para que tengan variedad. Tenemos este modelo también, que está muy bonito. Está padre. Tiene figuritas como corazón, avión y todo eso. Sí. Lo tenemos en 250 con 36 piezas. Y también tiene su pedrería. Ajá, acero inoxidable también. Gracias. Este también está muy bonito, con pedrería en diferentes colores. ¿Te hable, verdad? Tenemos este modelo en 250 también, con 24 piezas, acero inoxidable. Acero inoxidable, viene con piedrería y viene de diferentes colores. Colores y tallas también, ¿verdad? Ajá. Tenemos este modelo en serpiente, que es liso, dorado, con 24 piezas, en 175. Ya, más grande. O lo tenemos con piedrita en 220, acero inoxidable también. Qué bonito, con pedrería. Las piedras, ¿qué son cristales? Sí. Sí, ¿verdad? Porque no son de plástico. Tenemos este otro modelo en dorado, en 250 con 24 piezas también, acero inoxidable. Diferentes serpientes. Tenemos este liso, en 150, 36 piezas, igual acero inoxidable, igual viene en tallas. O sea, queda súper accesible, ¿no? Cada pieza también. Tenemos este modelo en 100, con 36 piezas, igual acero inoxidable. Tiene la forma de... O sea, como en 3 pesos cada anillito, ¿no? Si es en la cuenta. Entonces ya son más grandes. Ah, sí, tenemos este modelito en fantasía, con 12 piezas, en 80. Ok, pero vean la piedra ya, más, bastante grande. Tenemos este también, con piedritas, en colores, en 185, 24 piezas, acero inoxidable también, igual viene por tallas. Por si les gusta la pedrería en colores, esa es una muy buena opción. Tenemos este otro modelo de caballero, igual en 250. Sí. Viene grabado también, en colores, en 250, igual acero inoxidable. Gracias. Tenemos este para dama también, en 185, 24 piezas, viene con piedritas también. Sí, con mucha pedrería todo el anillo. O lo tengo más delgadito, que sería este modelo, en 185 también. Este viene dorado con plateado. Bien surtido. Acero inoxidable también. Tenemos este de 100 piezas, en 200, igual acero inoxidable. O sea, en 2 pesos cada pieza. Sí, nos sale 2 pesos. También surtido en colores. Tengo este otro modelo, en 280, con 100 piezas también. Este viene delgadito y grueso. Como del más delgado al más grueso, ¿verdad? Igual viene por tallas. Tenemos este modelito para damas, que viene como figuritas con mariposa y piedritas, en 185, con 24 piezas. Tenemos estos modelitos, con 100 piezas. Por ejemplo, este viene diferente, este figurita, lo tenemos en 400, con 100 piezas. Nos sale de a 4 pesos. 4 pesitos cada anillo. O lo tengo también en tornasol, en 350, igual con 100 piezas. También tenemos este modelito en negro, lo tenemos en 350 también. Con 100 también, sí, ¿verdad? O lo tenemos en bolsita, es el mismo modelito, nada más que no viene en caja. Lo tenemos en 230, igual con 100 piezas. 230 cada anillo, prácticamente. Gracias, Dani. Tenemos este modelo también para damas, que viene con figuritas también en 195, 36 piezas, igual a 0 inoxidable. Lo tengo igual, en este modelito, con piedritas, en 195 también. De pareja también tenemos este de corazón, con 36 piezas, en 185, viene en negro, dorado, plateado, con tornasol y así. Sí, sí, sí. Ahí vienen dos en cada corazón, ¿no? Sí. Tenemos estas de picos en 100, con 36 piezas. Ok, qué bonito también. También lo tenemos en plateado, igual en 100. Lo tengo en tornasol, igual 100 con 36 piezas. Tenemos estas de serpiente, con piedritas, fantasía, viene igual con ojito turco, en 195, con 24 piezas. Tenemos estos dos modelitos, en 175, con 12 piezas, esta es de oro laminado. Ah, ok, y cualquiera de las dos cuesta lo mismo. Cualquiera de las dos vale lo mismo. Está muy bonito. Tenemos este otro modelito, en 165, este igual es como antiestrés, te gira. Te gira también. Tengo estos modelitos, igual como religiosos, el dorado lo tengo en 140 y el plateado lo tengo en 120. Lo tengo así, o lo tengo así en este modelito que viene con San Benito y la Virgen, igual en 120, acero inoxidable. Sí. O tengo este para dama, en 120, con piedrita, plateado, igual acero inoxidable. También repleto de pedrería. O tengo este también, en 200, trae 100 piezas también y viene diferente argolla. Ok, distintos modelos. Viene grabados y así. Hay muchísimas opciones de anillos, ya cuando vengan también les van a mostrar todas las opciones. Este modelito también para dama, en 185, con 36 piezas, igual viene con piedrería, viene diferente, viene plateado, con dorado y así. Sí, se ve muy elegante ese modelo. Sí, se ve muy elegante ese modelo. Tenemos este modelito, igual viene como que grabado. Ajá, con el orificio del corazoncito, ¿no? Este lo tenemos en 150, con 24 piezas. Tengo este que es del cambio de color, en 185, con 36 piezas, igual acero inoxidable. De acuerdo al pH, ¿de acuerdo al pH cambia? Sí. Tengo este modelo en 420, acero inoxidable, igual viene diferente modelo. Gracias. Esos ya son mucho más grandes. Más grandes, es para caballero. Tenemos este en 165, viene grabado también, es para caballero, en 165, 36 piezas, igual acero inoxidable. ¿Qué bonitos grabados tienen? Tengo este otro liso, en 120, con 36 piezas, igual viene por tallas. Ok. Tengo este para caballero también, que son de calaveras, en 165, con 24 piezas y es fantasía. Para la temporada está genial. Tengo este otro modelo, en 150, igual es de calaveras, en 150, 24 piezas. Gracias. ¿Esto es labial? Con labial, que le es de 140. Así. Tenemos estos modelitos, que también son giratorios, los tenemos en 150, ya sea dorado o tornasol, igual acero inoxidable. ¿Con 24, Dani? Con 24. Ok. Tenemos este también, para caballero, bueno, es fantasía, con 24 en 135. Ok. Fantasía también. Tenemos este también, con ojitos, en 150, con 24 piezas, igual es fantasía. Diferentes ojos. Igual de calaveras, tenemos estos tres modelitos, en 180, cualquiera de estos tres, este viene puro dorado y este viene dorado, plateado y negro. En este, nada más viene el dorado y el plateado. En 180, cualquiera de estos tres modelos, fantasía también. Con 24 nos dijiste, ¿verdad? Ajá, con 24. Tenemos este fosforescente en acero inoxidable con 50 piezas. Igual viene este surtido de tallas. Ah, ok. Ajá. Tenemos este otro, surtido también, plateado, por negro y dorado, en 150 con 24 piezas, igual acero inoxidable. Tenemos este otro modelo, en 150, igual con 50 piezas y viene diferente figurita. Ok. De dama tenemos estos dos modelos también. En 180, cualquiera de estos dos modelos traen 36 piezas. Cada estuche 36 piezas. Y es fantasía. Sí. Tenemos este modelo de coronita en 190 con 50 piezas también, para dama, igual es fantasía. Gracias. O tenemos estas que están muy bonitas y se venden muy bien. Está en 210, viene plateado con dorado y es acero inoxidable. Gracias, don. ¿Quieres que veamos de una vez lo que está por acá de cosméticos? Y ahorita entramos a ver, porque todavía nos falta mucho de acero inoxidable, estos solamente fueron los anillos. Pero miren, por acá también vamos a poder encontrar pestañas postizas, tienen también plumas, perfiladores, el enchinador eléctrico. Por ejemplo, tenemos este modelito en pestañas con 14 pares, en 75. ¿Sí? También tenemos este también en 85, también con 12 pares, ya viene el pegamento, las brochitas, las tijeritas y así. Todo listo. O tenemos estos modelitos en 80, igual con 12 pares de pestañas. Ok. Lo tenemos en este modelito también, con 12 piezas también, en 80. ¿De ojo? Sí. ¿De ojo? O tenemos este en 65, igual con 12 piezas. ¿Viene surtido en modelos? Sí, ese viene surtido. Ok. Igual tenemos estos dos modelitos, los tenemos en 50, igual viene surtido con 10 pares cada paquetito. Gracias. Y de grupo tenemos este modelo en 180 con 12 piezas y viene surtido, viene 12, 14 y 16. Diferentes medidas. Tenemos este modelito también en 75, igual con 12 pares, tenemos este otro, igual 75 con 12 pares de pestañas. Ok. También tenemos estos modelitos en 80, también tenemos estos modelitos en 80, con 10 pares, igual viene surtido, viene diferente tamaño. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Tenemos anillitos de niña, por ejemplo, estos tienen, como dije, colgando en 95 con 36 piezas. Tenemos esta en 85, igual con 36 piezas. Y son ajustables. Tenemos estas también en 85, tenemos aretitos en 65 con 36 pares. Tenemos estos anillitos también de ojito turco con piedritas en 85 con 36 piezas también. ¿Ajustables también? Sí, ajustables. Ok. O tenemos este otro que es con, bueno, viene diferente figurita. En, esta la tenemos en 150. Tenemos perfilador en 50 con 12 piezas. Tenemos este, plumas. Por ejemplo, esta trae tres docenas en 250. Tenemos de docena en 50, unicornio. Lo tenemos también en este modelo en 95, igual con 12. Trae diferentes colores. Tenemos este también en 50 con 12. De curami. Melody, ¿no? De la curami. Tenemos este en 60, igual con 12. Este es como lamparita. Ok. Tenemos estas de cola de sirena en 70 con 12 piezas. ¿Cualquier color o cambia el precio? Tenemos estos dos modelitos también en 95. Viene docena, igual viene diferente. Con colores diferentes. Tenemos planchitas en 30. Lo tengo en café, lo tenemos en blanco, morado. Y tenemos esta que es plancha con tenaza en 60. Igual tenemos en 80, igual tenemos en colores. Ok. Tenemos el... ¿Rizador eléctrico? Ajá, el rizador eléctrico en 40. Ese lo tenemos blanco o rosa. Como este. Ok. Tenemos pasadores en 50 con 12 piezas. Ajá. El paquetito en 50. Sí. Tenemos este estuche en 35. Lo tenemos en verde, morado y rosa. Para manicure, ¿verdad? Ajá. El estuche de manicure. Tenemos estos peines. Este está en 75 y este 85. El caspero, ¿no? Que llaman. La docena. Ajá. La docena. Este viene sin el mango y este con el mango. Muchas gracias. Bueno, les voy a mostrar lo que es un acero inoxidable, pulseras, dijes y cadenas. Ok. Por ejemplo, esta es tovillera. La tenemos en 250 y viene con 12 piezas. Tiene colgado mariposas y así. La Torre Eiffel, creo, ¿no? También trae diferentes cositas. Y también con un corazón. Ajá. Tres dijes distintos. Gracias. 250, la docena. La docena. Lo tenemos así. Este tiene florecitas en 185, igual docena. Ok. En color plata. En plateado. Gracias, don. Tenemos esta esclava con 12 piezas en 150. Ajá. Igual acero inoxidable. Igual acero inoxidable. En color negro, ¿verdad? Sí, en negro. Tenemos estos dijes de cruz. Diferentes modelos. Este en plateado. Y este en 150. Este modelito con piedritas, también en 150, con 12 piezas, cualquiera de los dos. Este lo tenemos en 185 con piedritas en dorado. Igual acero inoxidable. Ok. Tenemos este modelo en plateado, como la primera que vimos, en 185. Igual tiene colgantes de mariposa y así. En 185 con 12 piezas, acero inoxidable. Igual tobillera. Ajá, tobillera también. Lo tenemos así, en 280, en dorado. Igual tobillera, con 12 piezas. Con florecitas y mariposa. Está súper padre este modelo. Tenemos esta esclavita en 135 con 12 piezas. Igual en acero inoxidable. Ah, ok. El paquete viene de un solo modelo, ¿verdad? Sí, este sí viene de un solo modelo. Ok. Tenemos esta cadena torsal en 110 con 12 piezas. Igual acero inoxidable. Y vean, lo padre es que viene todo en su bolsita para que así ustedes también lo puedan vender. Y ya no tienen que estar gastando en ponerle una bolsa adicional. 110, o sea que ni 10 pesos cada una, ¿no? Tenemos esta pulserita en 150, que viene plateado y dorado, iguales con florecitas. Ah, ok. Con 12 piezas en 150 la docena. Como que la pueden combinar con la tobillera, ¿no? Y ya hacen su juego. Tenemos este, esta cadena con dije en 210 con 12 piezas, igual acero inoxidable, más religioso. Viene surtido, ¿verdad? En cruces, son diferentes de la misma. Ah, viene surtido diferente modelito de cruz. De cruz. Tenemos esta pulserita en 150 también con 12 piezas, igual acero inoxidable, igual viene plateado y dorado. Ok. Y está muy bonita. Sí, vienen los colores muy padres también, resaltan mucho. Tenemos estos dijes de la virgen, en 160 la plateada y la dorada en 180, acero inoxidable, con 12 piezas, cualquiera de los dos. Ok, y con pedrería, están muy bonitas. Tenemos estos dos modelitos de caden, bueno, como cadenitas, gargantillas, ¿no? En 240, esta viene con ojito turco, con piedritas y estas son como florecitas y así diferentes figuritas. La panza de víbora, ¿no? Que le llaman. Ajá, en panza de víbora, en dorada. En 240 la docena. Cualquiera de las dos, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Gracias, Dani. Tenemos esta esclava también en 150 con 12 piezas, acero inoxidable también. ¿Está gruesa esa? La tenemos también más delgadita, en 95 la docena, igual acero inoxidable. Ok. Para todos los gustos hay. Tenemos estas pulseritas también en acero inoxidable, en 150 cualquiera de las dos. Estas florecitas o estas de ojito turco, en 150 acero inoxidable. Ok, Dani, gracias. Tenemos esta pulsera, en 120 en plateada, acero inoxidable también, con 12 piezas. Tenemos pulserita de nudo de bruja, en 165, con 12 piezas también. Eso también le piden mucho, ¿verdad? El nudo de bruja. Sí, se vende muy bien. Tenemos esta otra esclava, igual en 150, igual dorada, con 12 piezas. También está grande esta. Tenemos estos aretitos en 185, acero inoxidable, son cruces diferentes, diferente modelito. En 185, igual acero inoxidable. Tenemos estas también en 220, viene de colores azul y así, y viene como con dije, en 220, acero inoxidable. Tenemos este otro, es como la cadena y el dije en 250, igual acero inoxidable, con 12 piezas también. ¿Todas son cruces? Sí, son cruces, pero vienen surtidas. Ah, son diferentes tipos de cruces. Tenemos este dije con cadena de nudo de bruja, en 165, con 12 piezas también, en acero inoxidable. Gracias, Dani. Tenemos este dije, que es de letras, en 120, con 12 piezas también, igual acero inoxidable. Ahí ese viene del kit, ¿no? Los aretes, el dije y la cadena. El arete y así. Tenemos este brazalete, que es como, viene la mano de Fátima, viene cruz y trae un ojito turco, en 220, acero inoxidable. También, como de protección, ¿no? Sí. Tenemos estos dos modelitos, en torsal, esta es pulsera, en 120 y 90, plateada en 90 y dorada en 120, igual acero inoxidable, con 12 piezas, cualquiera de las dos. Tenemos este, como tipo Pandora, en fantasía, en 150, con 12 piezas también, diferente modelito. Tiene surtida también, en colores. Tenemos estos dos modelitos, de aretes, es como tipo argollita, en 240, con 12 piezas cualquiera de las dos, ya sea negro o dorado. Están padres, uno, los dos cuelgan, ¿sí, verdad? Sí, los dos cuelgan. Gracias, Dani. Tenemos esta pulsera, en 280, es un poquito más grasa, más gruesa, en 280, en tornasol. Ok, vean qué padre está, brilla mucho. Tenemos esta esclava, que es un poquito más gruesa, en 150, igual acero inoxidable, con 12 piezas. Tenemos esta, en 95, es un poquito más delgada, con 12 piezas, igual acero inoxidable. Esclava también. Tenemos estas, arracadas, ajá, arracadas, y vienen con un par de aretitos, en 135, igual acero inoxidable, con 12 paquetitos. Ok. Tenemos estas, de panza de víbora, esta viene con dorado y plateado, en 150, media docena, acero inoxidable, o lo tengo así, en plateado, en 120, con 12 piezas también, igual acero inoxidable. ¿Panzo ahí? Con 600. Gracias, Dani. De los ojos en de los ojos. Tenemos este otro modelo en cadena, en 230, acero inoxidable también, con 12 piezas. Está larga, ¿no? Esa también. Sí. Gracias. Tenemos estos rosarios, en 180, esta trae media docena, igual acero inoxidable. O sea, que dan 30 pesos cada pieza. Gracias. Gracias. Esta otra esclavita, es un poquito más gruesa también, en 120, con 12 piezas también, igual acero inoxidable, con 12 piezas también. Igual está gruesa, ¿no? Sí, es la misma. Sí, es la misma. Tenemos este otro modelito en nudo de bruja, en 165, este viene dorado con plateado. Ah, ok. En 165, acero inoxidable, con 12 piezas. Sí, 600, lo voy a transferir. Tenemos este modelito en 135, es como rosa. Ajá. Una esclavita en 135, acero inoxidable también. Gracias, Dani. Tenemos esta cadena en 165, con 12 piezas, en acero inoxidable también. Este igual es como más para caballero, ¿no? Ajá, más caballero. Y larga. O tenemos este modelo, este modelo trae 100, no, 60 piezas y la tenemos en 185, acero inoxidable también. ¿Con cuántas piezas, Dani? Trae 60 piezas. Por 185. 185. 185. 185. Tenemos esta, esta docena de cadenas también, en 90 pesos. Ok, también está muy bonita y súper económica. Igual docena. Gracias. Tenemos estas esclavitas. Son como de caucho, algo así. Ajá. En ciento, bueno, esta en 180. Tiene como con figuritas. 180 igual a cero. O tenemos esta en 160. Viene plateado, dorado. En 160 con 12 piezas también. Está muy bonita también para los chicos. Tenemos esta otra esclavita. Es un poquito más chica también. En 90 con 12 piezas. Acero inoxidable también. Sí, como más delgadita, más útil, ¿verdad? Que las otras. Tenemos estos dijecitos en 150, igual a cero inoxidable. Viene mariposa, corazón, círculo y así. Qué bonitos, miren. Estrella, gotita. En 150, acero inoxidable también. Igual viene la docena. Gracias. Tenemos esta otra cadena en 90. Esta nada más trae media docena. Pero aún así es muy económica. ¿Qué cuesta? ¿15 pesos? ¿Cómo no? Sí, ¿verdad? Creo que sí. En 90, igual a cero inoxidable. Gracias. Tenemos esta otra, que es la de panza de víbora. Es un poquito más delgadita. Esta sí trae la docena en 265, igual a cero inoxidable. Vean qué bonita, muy delicada también. Gracias. Tenemos esta cadenita en 150, tornasol. Igual viene con 12 piezas. Vean qué padre modelo. Tenemos esta en dorada, como la plateada que habíamos visto en 185. Esta la tenemos en 320. Igual a cero inoxidable. Igual esta trae 60 piezas. En 320. Ok. Tenemos esta otra de panza de víbora. Esta sí, igual viene la docena. En 180, igual a cero inoxidable. Ajá. Gracias. Tenemos este modelito en esta cadena. Que es un poquito como que más delgadita. Es un poquito como torcidito. En 165, igual viene la docena. Igual a cero inoxidable. Ok. Tenemos este otro, que es panza de víbora. Esta la tenemos igual en docena. Esta la tenemos en 265. Igual precio como la dorada. Esta viene combinada. Combinada. Tenemos esta cadena de bolitas en 90. Igual viene la docena. Igual a cero inoxidable. Vean qué padre también. Tenemos esta en 120. Esta es un poquito más corta. Igual a cero inoxidable. Más gargantilla, ¿no? Como para dama. Exacto. Tenemos este otro modelito. Que esta es como tipo panza de víbora. También esta la tenemos en 150. Igual viene la docena. A cero inoxidable también. Gracias, señor. Tenemos esta otra cadena. Es un poquito más gruesa que la de 90 que habíamos visto. Esta igual trae media docena en 100. A cero inoxidable también. Sí. Tenemos este también en 90. Esta trae la docena completa también. Igual a cero inoxidable. Vean también el detalle tan bonito que tiene. Se parece a la tornasol, ¿no? Que nos mostraste. La que habíamos visto. Ok. Tenemos esta en tornasol. Esta cadena la tenemos en 120. Esta también trae media docena. A cero inoxidable también. Ajá. Vean. ¿Es el mismo modelo todo? Sí, ¿verdad? Ajá. Esta sí viene el mismo modelo. Gracias. Tenemos esta en 120 con 12 también. Igual a cero inoxidable. Ajá. Ajá. Gracias. Gracias. Tenemos estos modelitos. Esta es un poquito más gruesa. La tenemos en 300. Esta viene la docena completa. Igual a cero inoxidable. Sí. Esta otra la tenemos en 195. Esta también viene la docena completa. Un poquito más delgada. Igual a cero inoxidable. Gracias. Tenemos esta en 120. Igual viene la docena completa. Igual a cero inoxidable. Esta viene más delgadita, ¿no? Más delgadita. Más discreta. En 120. Tenemos este modelo en 135. Igual viene la docena completa. Igual a cero inoxidable. Ok. O tenemos este un poquito más delgadito que la de 195. Esta trae la docena y esta la tenemos en 150. Igual a cero inoxidable. Tenemos estos dos modelitos. Esta la tenemos en 185. Igual con docena. Esta la tenemos en 165. Igual viene la docena. Pero en negro ahora, ¿no? Las dos en acero inoxidable. Inoxidable. Vean, por si andan buscando este estilo de cadenas, aquí las vamos a poder encontrar en Cosméticos Elena. Estas que vienen en media docena. Esta plateada la tenemos en 75. Con media docena. Igual a cero inoxidable. Esta combinada, que es un poquito más delgadita. La tenemos en 95 la media docena. Igual a cero inoxidable. Tenemos este otro en 75. Es igual a la otra. Nada más que esta viene un poquito más delgada. Esta la tenemos en 75. Media docena también. Es lo que cambia en comparación con la otra. Tenemos esta cadena torsal. Enplateada en 110. Igual en acero inoxidable. Con 12 piezas. Y están bastante largas también. Sí. Gracias. ¿Cuánto, cuánto tendría que dar más? Esa no se tiene a comer. Tenemos estos rosarios. Esta plateada la tenemos en 150. Igual media docena. La dorada la tenemos en 180. Igual media docena. Las dos acero inoxidable. Gracias. La mayoría de rosarios vienen en media docena. Media docena. Gracias. Tenemos esta cadenita en 150. Tenemos esta cadenita en dorada en 150. Igual viene la docena completa. Igual acero inoxidable. Tenemos esta cadenita en 300. Tenemos esta cadenita en 120. Tenemos esta cadenita en 120. Es un poquito más gruesa. Es un poquito más gruesa. Igual viene media docena en 330. Aquí todo es dorado. Tenemos esta cadenita en 180. Tenemos esta cadenita en 300. Igual media docena. Acero inoxidable también. Ok. Tenemos esta cadenita en 180. Tenemos esta cadenita en 150. Acero inoxidable. Con 12 piezas también. Aquí sí. Toda en color negro. Esto. Tenemos esta otra en 185. Esta nada más trae media docena. Igual acero inoxidable. En 185. Pero vean, está gruesa. Y me gusta porque, o sea, tienen la opción también de medias docenas en algunos modelos. Gracias. Tenemos esta en dorada. Que es como la plateada que habíamos visto también. Esta en 150. Igual 12 piezas. Acero inoxidable. Tenemos esta cadenita delgada en 165. Esta trae docena. Igual acero inoxidable. Para los que les guste la cadena delgada. Gracias, don. Tenemos esta en 120. Igual es un poquito corta. Qué bonita. En acero inoxidable también. Igual viene la docena completa. Viene con bolitas. Sí. Gracias. Tenemos este en 250. Es un poquito más gruesa. Igual media docena. Ok. Tenemos esta. Es como diferente la cadena. Como que viene de dos tipos en la cadena. Esta la tenemos en 250. Igual acero inoxidable. ¿Es la docena? Sí, la docena. Ok. Y sí, viene como que la mitad más delgada el tejido. Y la otra mitad como más gruesa. Exacto. Gracias. Y con dijes también viene. Tenemos esta docena de cadenita en plateado. Igual viene la docena. Acero inoxidable. Igual en 90. Ajá. 90 pesos. Tenemos estas en 120. Igual acero inoxidable. Dorada y negra en 120. Cualquiera de las dos mismo precio. Ajá. Gracias. Tenemos esta otra cadena. Negro en 165. Esta está un poquito más delgada. Igual viene media docena. Ok. Tenemos este modelito en tornasol y en plateado. Igual docena. Igual acero inoxidable. Esta la tenemos en 120. Y en plateada la tenemos en 110. Igual viene la docena. Completa. Ok. Tenemos este modelo en torsal en 150 con 12 piezas. Igual acero inoxidable. Gracias. ¿Puedes ver esta? Esta plateada. Acá. Esta. Tenemos esta en 280. Esta trae media docena. Ok. Vean qué bonita. Está muy gruesa esta. Gracias. Gracias. Tenemos esta torsal que es un poquito más gruesa en 190. Igual viene la docena en dorada. Solo dorada. Ajá. 190, ¿verdad? Igual acero inoxidable. Gracias. Tenemos esta otra. Es un poquito más delgada en tornasol en 150. Igual viene 12. Gracias. También la tenemos en negro en torsal en 150. Igual en acero inoxidable con 12 piezas. También está muy padre. Tenemos esta cadena igual torsal un poquito más gruesa en 180. Igual con 12. Este modelo también se ve muy bonito. Igual en acero inoxidable. Gracias. De hecho, creo que todas las cadenas y rosarios que hemos visto ahorita son de acero inoxidable, ¿verdad? Sí, todas son de acero inoxidable. Gracias. En anillo sí había de fantasía, pero en este caso sí todo es de acero inoxidable. Tenemos esta otra que es combinada dorada con plateada en 380. Igual acero inoxidable. Esta sí viene la docena completa. Muchas gracias, Nancy.